Regresé y no te encontré, te busqué y ya no estabas Solo una carta encontré, diciendo por qué marchabas Hablaba de la incomprensión, hablaba de mi desconfianza De mis celos enfermizos y de lo mucho que me amabas Me di cuenta de mi error y lloré, lloré como un niño Amor te pido perdón por celarte sin motivo Pero es que te quiero tanto que mi amor te hace daño No quiero que sufras más, mejor vete de mi lado Vive sin mí, amor perdón y ojalá que seas feliz Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti Solo te tuve para hacerte sufrir Vive sin mí, dime de dónde nunca te alcancé mi amor Has sido tú quien en la vida más te ha amado yo No te supe querer, amor vive sin mí Regresé y no te encontré, te busqué y ya no estabas Solo una carta encontré, diciendo por qué marchabas Hablaba de la incomprensión, hablaba de mi desconfianza De mis celos enfermizos y de lo mucho que me amabas Me di cuenta de mi error y lloré, lloré como un niño Amor te pido perdón por celarte sin motivo Pero es que te quiero tanto que mi amor te hace daño No quiero que sufras más, mejor vete de mi lado Vive sin mí, amor perdón y ojalá que seas feliz Y aunque me muera de tanto y tanto amor por ti Solo te tuve para hacerte sufrir Vive sin mí, dime de dónde nunca te alcancé mi amor Has sido tú quien en la vida más te ha amado yo No te supe querer, amor vive sin mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!